Vamos al móvil ahora porque te vamos a invitar a un ciclo de cine que viene realizándose en el teatrino. Está el programador, el coordinador del cine de La Trapalanda, el Pío Blas, que hoy nos va a invitar a dos ciclos distintos. Uno tiene que ver con China Zorrilla y otro tiene que ver con próceres del cine argentino. Se lo preguntamos a él a través del móvil. Marce, adelante. Muchísimas gracias, Pauli. Tal cual lo decías, con el Pío Blas vamos a estar dialogando y vamos a estar dialogando arriba del teatrino, aquí en el espacio que tiene Juan Filloy, aquí en el teatrino de La Trapalanda, para hablar de cine. ¿De qué otro modo con el querido el Pío Blas? Bueno, el Pío, muchísimas gracias por recibirnos. Un ciclo de cine muy, muy lindo, muy caros los afectos de un personaje muy particular del cine nacional como ha sido China Zorrilla. ¿Cómo va? Buen día. Hola, buen día, Marcelo. Buen día, Paula. Un saludo para todos. Y aquí estamos en un lugar al que nosotros somos prácticamente habitué, podría decir, porque este ciclo de cine que se desarrolla aquí, lo inauguré, lo puse en marcha yo, en junio de 1997, cuando la Sala Teatro del Teatrino pasó a ser cine del teatrino también. Lo inauguramos con un querido amigo de Buenos Aires, el fundador y presidente de la Universidad del Cine, don Manuel Antín. Y desde entonces acá estamos, programando cine y llevándole a la gente la posibilidad que a través del buen cine, independientemente de su gusto, género y preferencia, los ayude no solamente a disfrutar de una buena película, sino también a aprovechar todo lo bueno que el cine nos ofrece, particularmente en miradas que nos ayudan a comprender la realidad. Bueno, emocionar, reflexionar y tantos otros disparadores que genere el cine. En este caso en particular, atravesando mayo con China. Este mes de mayo nosotros pensamos que era una buena idea, con Tommy y con Ricardo, Tommy Gigante y Ricardo Perrota, con quienes compartimos la propuesta del Cine Club de la Trapalanda, del que también somos fundadores junto con Ricardo y a Tommy, lo hemos incorporado ahora inmediatamente después de la pandemia y la verdad que ha sido una incorporación extraordinaria. Te decía, aprovechar este mes de la patria con una propuesta que tenga que ver, por un lado, con las películas, directores o protagonistas, artistas, que son muy significativos y muy valorados y queridos por el público argentino, como es China Zorrilla, que vos acabas de mencionar. Esa sería la propuesta de esta noche. Los martes es el ciclo del Cine Club de la Trapalanda y los miércoles el ciclo de cine en el teatrino que te venía comentando al comienzo. Creo que es una propuesta muy atractiva porque nuestro cine nos ha ayudado a comprender, a entender y a disfrutar de grandes producciones cinematográficas desde aquellas primeras del cine mudo hasta la actualidad. Con respecto a China Zorrilla, arrancamos esta noche con la película Darse Cuenta, protagonizada por Luis Brandoni y China Zorrilla, claro, y la completamos con otros títulos muy importantes para cerrar el último martes con Elsa y Fred, dirigida por un querido amigo y muy conocido que hemos compartido buenos ratos, que es Marcos Carnevale. Marquitos, que es natural de Inrivilla. Bueno, uno de nuestra provincia, decíamos entre reflexionar, emocionarnos, bueno, hay puntas de lanza en lo que está programado de China, ¿no? Porque Darse Cuenta es una suerte de alegato de cómo muchas de las veces está el estado de la salud pública en nuestro país, una película que es del 84 y ahora han pasado 40 años y uno por allí encuentra algunos puntos en común, algunos vasos comunicantes e historias de amor en la senectud por ahí, como el Cifred también tan maravillosa. Están esperando la carroza, que es otro clásico, y no es que uno haya buscado justamente mostrar algo que hoy sigue sucediendo, ha sido una casualidad, no será tanto que nosotros repetimos las situaciones sin terminar de resolverlas, esperemos que en el futuro no tengamos que ver de nuevo, darse cuenta y decir, che, estamos igual, ¿no? Bueno, el pido, así como está esta estupenda iniciativa de que mayo, mes de la patria, como decía, el 25 de mayo, ¿en julio podría pasar algo similar? Estoy pensando con la independencia por allí o tenés proyectado otras cosas de cara al futuro. Primero, permitime, Marcelo, querido, que aclaremos un poquito a quienes nos están siguiendo a través de este canal, que la propuesta de los miércoles está dedicada a lo que podríamos llamar de este mes, claro, próceres argentinos. Arrancamos con Camila, película extraordinaria con Imanol Arias y Susupe Coraro, y vamos a continuar con El Santo de la Espada, que está dedicada a San Martín, con Manuel Belgrano, o Belgrano se titula la película, dedicada a Manuel Belgrano, y también vamos a proyectar La Guerra Gaucha, que es un clásico del cine nacional de aquellos primeros tiempos, dirigida por Lucas de Mare, que tiene que ver, obviamente, con Güemes. Creo que la propuesta es muy interesante, muy atractiva, es con entrada libre y gratuita, y la sala tiene capacidad para 100 personas. A veces no nos alcanzan las 100 butacas, así que si tienen interés e intención de compartir con nosotros esta notable propuesta cinematográfica acompañada por nuestro cine, vengan temprano. En 27 años, si no saco mal de cuentas, de aquel inicio del ciclo, en 1997, ¿cómo ha ido transcurriendo todos estos años de cine? ¿La gente sigue teniendo la misma receptividad? Bueno, cada vez hay más plataformas, cada vez hay más posibilidades de ver cine, pero sin embargo la magia de la pantalla grande está ahí. Bueno, vos has sido un dilecto alumno de comunicación no hace tanto tiempo, mejor no pensemos ni calculemos cuánto. De mis 40 años como profesor, muy contento y orgulloso de haberlo sido, 40 años en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el Departamento de Comunicación, y sigo muy atentamente los cambios que se dan con las extraordinarias innovaciones que al poner a disponibilidad de todo el mundo a través de plataformas o de la posibilidad digital de reproducir películas, series, documentales o lo que fuere que a uno le puede interesar, independientemente de su gusto y preferencia, en su casa. Hay como te diría Marcelo, todo el mundo piensa que la gente deja de ir al cine, cuando salió la televisión decían nadie más va a escuchar radio, cuando salió el VHS nadie más va a ver televisión, cuando salió el DVD lo mismo y seguimos con esa historia. Son posibilidades diferentes. Por un lado yo creo que la disponibilidad de propuestas en plataforma y de que vos puedas disponer con una facilidad enorme de ver algo que generalmente en las ciudades y pueblos de todos los sitios, no solamente de acá, muchas de las películas o de las propuestas interesantes no llegan, eso es beneficioso. Por otro lado, tenemos nosotros aquí en las propuestas que hacemos aquí con cine en el Teatrino y Cine Club de la Trapalanda, de ofrecerle a la gente algo único y maravilloso que es, ¿sabes qué? Ver cine en el cine. ¿Repetimos horarios para que la gente esté atenta de esto? Bueno, ¿de cómo van a hacer este ciclo martes y miércoles? Bueno, los martes y miércoles a las 20.30 aquí en el Centro Cultural Trapalanda. Quienes tengan interés en seguir la programación pueden hacerlo en el sitio de Instagram Cinefilia Paradiso, pueden hacerlo en el sitio de Facebook Cine Club de la Trapalanda. Y seguramente otros medios que lo difunden, como el caso de ustedes y que nosotros agradecemos profundamente, nos acompañen y ayuden a difundir esto que creo que es una propuesta que ha sido recibida muy bien desde el comienzo y que como todo ha tenido altibajos, pero en este tercer año después de la pandemia se ha recuperado notablemente y lo que estamos notando, y eso también me parece que es un punto muy, muy importante para destacar, la cantidad de gente joven que ha ido incorporándose. Gracias, Elpide, muy amable. A vos, Marcelo, a ustedes, un saludo para todos y muchas gracias. Bueno, querida Pauli, martes y miércoles entonces aquí en el Teatrino Atrapalanda, una hermosa oportunidad para ver cine, cine del nuestro, en este caso, como decía, mayo con China Zorrilla, entre las alternativas que viene teniendo este ciclo de hace 27 años ya con el querido Elpido. Bueno, buenísimo. Un abrazo grande, Elpidio. Entonces, repasemos brevemente. ¿Los martes es el ciclo de China y los miércoles es el de los próceres argentinos en el cine? Exactamente, es así, Pauli. Perfecto. Es así. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, con la posibilidad de ver cine distinto, ¿no? Con programadores de excelencia, como tenemos en los diferentes centros culturales. En este caso, Elpidio Blas charlando en Punta en la M. Nos vamos a la pausa.